¡Aplausos! Y me da pena que venga un jubilado a sacar de sus monedas para pagarte un chorasco. No hay plata. Eres un error en la historia de Argentina, mi ley. Eres un error. El Papa es el representante del maligno en la tierra. Quiero manifestar mi total y absoluto repudio por los actos terroristas de jamás en el territorio de Israel. ¡Basta de la mentira progresista! Las mujeres no somos víctimas. La violencia no tiene género. ¡Viva la libertad, carajo! El mundo está que arde con amenazas que son verdaderamente muy dignas de evaluarlas, examinarlas detenidamente. La Argentina está que arde. Tanto que el presidente impugna a la vicepresidenta del país de una manera prácticamente casi desconocida en el modo, la forma, el estilo en la tradición argentina. No sé si la vicepresidenta hará o no una réplica. No parece ser una persona propensa a hacerlo. No parece. Habrá que ver en el futuro. Ya hay siempre mediadores. Córdoba está que recontrarle. Tiene candidatos a gobernador para dentro de tres años, pero una enorme cantidad, de los cuales sobresalen obviamente dos o tres. El gobierno de Córdoba no se sabe si es un apéndice de Patricia Bushrich o no. Hacen acuerdo, han celebrado el acuerdo del acueducto del Paraná, han puesto la plata, la han autorizado el presidente de la República. Está muy bien vinculado con el Ministerio de Seguridad de la provincia. Eso genera un estado, un es verdadero estallido de rabia y de córera en Luis Juez. Porque su antiguo amigo, con el que formó la línea popular con la que llegó a la Intendencia de Córdoba en el año 2003, ha logrado consagrarse en las ligas superiores. Podríamos llamarlo así. Eso es lo de fureza. Y quiere empequeñecer el problema del narcotráfico y todo. Es decir, el mundo. El mundo. Tenga bien en cuenta el mundo. La Argentina y Córdoba están en una gran crisis. Mariano Saarabia, que ha tenido la gentileza como la tiene todos los años y es muy ingenioso, me acaba de regalar un libro con todas las comidas tradicionales de muchas regiones, pero él aprovecha para, además de utilizar la ilustración sobre las comidas, hacer acotaciones históricas vinculadas a esas regiones. Muchas gracias por el gesto, muy honrado. Bueno, le he dado pie porque empecé por el mundo. Y a ustedes les gusta hablar del mundo, entre otras cosas. Sí, sé un poco más de eso. No me gusta guitarrar de lo que no sé. Sí, el mundo está en reconfiguración. Es reinteresante lo que está pasando. Hay mucha gente que lo ve muy negro, muy... A mí me parece que hay una luz de esperanza, sobre todo en un mundo multipolar, que ya no es un proyecto, sino una concreción. Los BRICS ya son una realidad. No son países emergentes, sino verdaderas potencias, que además son cada vez más. Lamentablemente Argentina no está ahí por decisión de este gobierno. Y bueno, en ese contexto gana Trump con todo lo que eso significa en Estados Unidos. Me parece que para adentro va a ser muy malo, para los derechos de los y las ciudadanas. Es un fascista, un racista, un machista. Pero también hay que decir que es un productivista, un proteccionista, que va a priorizar el trabajo de su gente. Y que quizás, si cumple lo que dice Estados Unidos, se retire de algunas guerras. Eso lo hizo. No solo lo dice, sino que lo hizo cuando gobernó. No empezó ninguna guerra, a diferencia de Obama y de Biden, que han empezado y destruido muchos países. Así que, en ese sentido, quizás sea levantar un poco la tensión. Hay que ver con China. Con China es distinto. Con Irán es distinto. El tema de Israel es distinto. Ahí es más sionista y más pro-Israel que cualquier otro gobierno. Bueno, es todo muy enrevesado y se entrecruzan las cosas. Los norteamericanos ya tienen una tradición de rajarse de muchos lugares donde siempre pierden. En Afganistán, por ejemplo, se rajaron. Se lo tuvieron que hacer en Indochina. La antigua Indochina. O sea, el Vietnam actual. Tuvieron grandes perias y tuvieron que ceder inevitablemente. Sí, Sandino los echó a patadas, el pequeño ejército loco los echó a patadas cuando ocuparon durante casi 20 años Nicaragua. Hace mucho que no interviene militarmente en América. Sí. ¿No parece tener malas relaciones o no tener relaciones? ¿Cómo le parece a usted? Bueno, hay que ver con Venezuela. Él tiene un encono muy especial con Venezuela y con Cuba también. Los pocos avances que se habían logrado en la administración Obama con Raúl Castro, todo retrogradó con Trump, ¿no es cierto? Bueno, es este grupo de líderes mundiales que viven 50 años atrás viendo comunistas por todos lados. Y Cuba, que hoy ya no es una amenaza para nadie, para él sí lo es. ¿No es cierto? Y bueno, y con Venezuela hay que ver. Venezuela había empezado a respirar un poco en el último año, año y medio, y ahora otra vez Biden vuelve a la carga y hay que ver Trump, ¿no es cierto? Con el bloqueo, con las sanciones y todo eso. Y hay que ver fundamentalmente la cuestión de Rusia. Y hay que ver también la cuestión del liderazgo universal al que aspira el presidente de los argentinos con la líder de Italia, con Trump, como usted dice, entre otros. Sí, pero eso son delirios, eso es simplemente un retín. Y sobre eso vamos a hablar, sobre los delirios y las realidades. Y Laura Seisma, que ha ocupado varias funciones legislativas en la Argentina y partidaria del viejo Partido Socialista, no sé ahora exactamente el lugar donde milita. Bueno, yo estoy hace bastante tiempo ya en la coalición cívica. Hoy es parlamentaria del Mercosur. Así es. Hoy. Sí, sí. Pero la militancia partidaria que la caracterizó siempre. Yo sigo con los valores de la socialdemocracia, no los dejé nunca. Una cosa son los valores y otra cosa es el espacio de la coalición cívica. Y bueno, estoy en la coalición cívica desde hace bastante tiempo, 2011, ya hace más de 13 años. ¿Y cómo está la señora animadora máxima de la coalición cívica? Que amenaza con retornar de una manera activa a la política y ser candidata si la situación lo requiere. No sé si va a ser candidata o no. La situación lo requiere. Siempre tiene una visión... ¿Catastrófica? No, realista me parece. Me pasa que, a ver, el que dice la verdad muy temprano a veces no siempre le va muy bien. Y la verdad que ella, si uno repasa su trayectoria y sus posiciones, ha muchas veces visto mucho más allá de lo que vemos el resto, el resto de los dirigentes políticos. Y bueno, y están muy preocupadas por el giro autoritario y diría yo actitudes casi fascistas en algunos casos del gobierno actual. Más allá de coincidir con aspectos como luchar para que baje la inflación, con el no gastar más de lo que entra. Bueno, toda una serie de cuestiones en las que coincidimos, reformar un estado prebendario, clientelar y corrupto que cada cosa que toca, ve, nombraban 500 empleados en este, 300 empleados acá, o sea, creaban organismos únicamente para hacer de ese organismo un botín. Todo eso estamos en contra. Ahora, nada justifica la violencia verbal, la violencia política, porque además es peligroso porque genera para abajo lo que generó... Ha venido a este programa útil. Una cosa es la violencia verbal y otra cosa es la violencia política de otro modo. La violencia política solamente se traduce en la Argentina de hoy, verbalmente por el lenguaje del presidente o por alguna otra circunstancia. ¿Hay un clima de temor? ¿Hay un clima de miedo? No, yo creo que no hay un clima de temor ni de miedo. Tenés razón en eso, hay que diferenciar, pero cuando vos estás, el poder ejemplifica, educa o no educa. O sea, cuando vos tenés la máxima autoridad con un lenguaje violento, es preocupante porque para abajo pasan cosas, como este acto que presidió este chico que creo que es de Córdoba y que ha venido a este programa, Agustín Laje, que vos no sabés a dónde tiene que ir, si al psiquiatra, a tres psicólogos, porque decir que el brazo armado, yo creo que ni mil, o sea, las barbas, pero guarda, porque a veces ese lenguaje no queda en lenguaje, por allí genera acciones violentas, o puede generar acciones violentas. Tenemos historia en el país en ese sentido. Bueno, vos conocés también. ¿Y hay un clima en la Argentina capaz de resistir? El peronismo de extrema derecha y como de extrema izquierda también han generado violencia en el país durante años, donde vos has sido una de las víctimas. Bueno, no, en la época esa a la que me estás refiriendo había de ambos sectores capacidad operativa armada. Ahora no. Bueno, armada. Por suerte, tenés razón. Ahora pasa por las palabras. Sí, pasa por... Le ha ido allí un supuesto militante, o no sé si tiene algún cargo o si no lo tiene, no importa, de la libertad de la balsa, que dice a la senadora, o a la vicepresidenta, le toma como una senadora, la degrada un poco. A la Villarruel. Dice, la tenemos solamente para que desempate. Pero eso lo puede hacer cualquiera. Como si esa fuese la tarea de un ser menor y no se le atribuye ninguna importancia. Acá se pone un poco incómodo el doctor porque está en alguna medida vinculado, no digo ideológicamente, porque... Pero cuando uno le dice estas cosas, lo ayuda al gobierno a reflexionar, tiene que reflexionar. Con la doctora Victoria Villarruel. A nosotros queremos que al gobierno le vaya bien. Ahora sí, tiene aciertos en algunas cuestiones económicas, en otras no. Hay un problema también de la situación en general de la clase media, de los sectores trabajadores. Pero en realidad creo que es un error esa actitud y esa política y esa forma de manejarse del presidente. Porque genera para abajo actitudes muy peligrosas para mí. Joaquín Silvestro es un joven que se distingue en un aspecto central. Milita, milita en política. Además, es presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Córdoba. Pero milita en el radicalismo. Quiero dejar de lado la militancia en la Federación Universitaria que agrupa, creo, a gente de diversas procedencias políticas. ¿Qué lo ha llevado? ¿O hay una tradición familiar o hay una convicción de introducirse en el mundo del radicalismo? Bueno, yo en las escuelas empecé militando en la Federación, en el Centro de Estudiantes de mi colegio, en la República de Italia. Y ya después, adentrándome en cuáles eran mis creencias, cuáles son mis valores, también por una tradición familiar. Pero, bueno, eso simplemente hizo que se me acercaran antes, capaz, los valores del radicalismo. Yo ya después fui una decisión absolutamente personal. ¿En qué partido, en qué espacio elegí militar? Hoy me toca militar en la juventud radical, en el espacio donde la gente que tiene menos de 31 años milita. Me toca ser de los pocos, por no decirte el único, en Córdoba y en Argentina, creo, me voy a limitar a Córdoba, a decir que todavía estoy en el secundario. Ya soy mayor de edad, tengo 18 años, pero hace muy poco que cumplí, que los cumplí. Y sí me toca, bueno, también presidir el comité de la seccional 14 de la juventud radical, que ahí sí me animo a decir que tengo el honor y el orgullo también de ser el presidente más joven del país. Bueno, está bastante diversificada entonces su actividad. Lo que quiero saber es, ¿qué lo atrajo del radicalismo? Y bueno, yo creo que, en primer lugar, lo más importante es el partido de la democracia. Es el partido que en 1890 se funda con el fin de distinguirse del régimen oligárquico que gobernaba en esa época, pidiendo algo muy simple, que es que haya una democracia verdadera, que no haya fraude. Luego, bueno, se puede recorrer todo el gobierno de Yrigoyen, que ya... Pero siempre suele haber un factor determinante que lo atrae a uno y lo hace incorporar a una fuerza política. Sí, bueno, yo de chico que vengo empapado ya con las ideas del radicalismo, obviamente, pero sí, viendo para atrás, qué sé yo, teniendo referentes como Alfonsín, como Arturo Ilia, uno ya empieza a empaparse y ver encaminados los valores de uno, representados en este caso en referentes, en que fueron, bueno, presidentes de la nación. Pero, bueno, básicamente por eso yo tuve acceso al partido de una forma por mi familia, pero ya después empecé con un grupo de amigos a poder militar. ¿Y qué sitio cuando Milley impuno de esa manera tan drástica a Alfonsín, considerándolo virtualmente un golpista? No, es una falta absoluta de respeto a alguien que simboliza el retorno a la democracia, que lo personifica. Es una falta de respeto hacia la figura del mismo Fernando de la Rúa, que salió a decir años después que nunca, nunca, que no es real eso que decía, que dice Milley. Se ha dedicado también a desfenestrar la figura de Alfonsín diciendo en campaña que él tenía un saco de boxeo que golpeaba. Yo creo que, bueno, también se distingue lo que él dice, se puede reflejar en todo su discurso, en que él dice que la caída de Argentina empieza en 1916, con la democracia, en pocas palabras, ¿no? Que la democracia hace que la Argentina empiece a caer en esa idea de la casta y revisemos quiénes están en su gobierno para poder distinguir qué es casta y qué no es casta, ¿no? Lo de Milley es un poco más complejo todavía porque se refiere a otra etapa que era cuando termina el siglo XX y comienza el siglo XXI con el gobierno radical de... Yrigoyen. No, no, con el gobierno radical de... De la Rúa. De la Rúa, sí. Y su alianza y su entendimiento con quien fue después presidente provisional con Dualde. del país, efectivamente, con Dualde, a quien Menem le había negado la posibilidad de ser el candidato del periodismo porque hizo la reforma electoral en la alianza... No le estoy hablando para ensayarle nada. No, no. En la alianza Menem-Alfonsín. Un comienzo de una especie de golpe institucional aunque se llame reforma constitucional. Es para estudiarlo el tema, para tratarlo. Y como Milenio se calla, lo puede haber hecho. Y tampoco se calla Martín Lopardo Silva. Él, desde el que vino la primera vez aquí, era un militante libertario aunque tiene una... Tenía, no sé si la tiene todavía, una corriga propia. Sí, nosotros en realidad, primero, gracias por la invitación, ¿no? Y celebro también de que haya gente joven que esté trabajando en cualquier espacio político, me parece bárbaro. Nos ha tocado nosotros tener una gran convocatoria de jóvenes y ojalá eso se replique en otros lados. Sí, creo que mi ley tiene una visión bastante particular, pero no voy a ser yo defensor de mi ley. Sí rescato algo que usted acaba de decir y acá también, Laura acaba de decir, que es el famoso Pacto de Olivo. El Pacto de Olivo no fue bueno para las provincias. Como yo soy cordobés, no fue bueno para nosotros. Como soy defensor de las ideas de Córdoba, no fue bueno para nosotros. De hecho, la existencia de un colegio electoral generaba un equilibrio que con el Pacto de Olivo se destruyó. El Pacto de Olivo permitió que dos dirigentes de la provincia de Buenos Aires, como fueron Raúl Alfonsín, con sus méritos y desméritos y Eduardo Dualde con sus méritos y desméritos, pero ambos de la provincia de Buenos Aires, hagan que el presidente de la República Argentina sea electo por la provincia de Buenos Aires, relegando al resto, quitándole federalismo. Pero eso es parte de la historia. Y como dijo usted, doctor, el presente nos lleva por delante. Y en ese presente es cierto, nosotros pertenecemos a un espacio que es el espacio que fundó la libertad de avanza, pero que hoy tenemos un rodaje, un recorrido propio. Siempre tuvimos un partido propio, se llama Unión Celeste y Blanco, siempre tuvimos una estructura propia, siempre tuvimos una visión de país igual, similar y que acompañó en la historia en la década del 90, en la década del 2010, en la década del 2020. Siempre estuvimos en contra de los populismos, siempre estuvimos en contra de la izquierda, siempre estuvimos en contra del marxismo y siempre estuvimos en contra de los valores que no representen la cultura judeo-cristiana occidental. Nada más. Ese es el posicionamiento. Ha hecho una definición como del púlpito, me parece que Sarabia tiene la oportunidad para refutar parte de... ¿Cómo no? ¿Tiene conocimiento para eso? No, no refutar nada si tiene todo el derecho de... No, no, pero puede hacer un examen sobre lo que han dicho. Sí, es la... El enrolamiento. Es la derecha argentina de siempre. Bueno, ¿tiene la posibilidad de hacerlo? Es la clase dominante, es la continuidad coherente desde Rivadavia pasando por Mitre, el Videla del siglo XIX, Roca y todas las dictaduras militares. Fíjese que Videla y Menéndez también, digamos, justificaban el genocidio con esos mismos argumentos. No, no, es incoherente... No, hable, hable entre ustedes. Es muy coherente con el proceso militar, la verdad que me parece demasiado, es como mucho. Las ideas. Son las mismas ideas. Ni Cristina se animó tanto como usted. Por supuesto, las ideas, tenés que leer, si no has leído, lee los discursos de Videla. Me gusta mucho la historia. Lee los discursos de Videla cuando decía que había que defender la forma de ser occidental y cristiana. No, bueno, pero no se trata de que lo defienda Videla, que lo defienda Sarabia, o que lo defienda el joven radical. Lo que es importante es a donde nos sentimos en pertenencia. Son las ideas de ustedes, de la clase dominante, que a veces, que en realidad nunca habían ganado, nunca ganaron. ¿Por qué ves, Arabia? Le hago una pregunta, ¿usted sabe el resultado electoral del año pasado? Es la primera vez. ¿Sabe quién ganó, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Sabe quién ganó, Millet? Sí. ¿Sabe que hay un presidente que se llama Javier Millet y una vicepresidente que se llama Victoria Villarruel? ¿Y qué tiene que ver eso? Tiene que ver lo siguiente, si fuera la clase dominante quienes únicamente apoyan este proyecto, no hubiera ganado en La Rioja, en Catamarca, en Santiago, en Salta, en Jujuy, en Chaco, en La Matanza. Podemos analizar largamente porque por primera vez en 200 años esta gente gana en elecciones. Primero fue Macri y después ahora, es verdad lo que dice, antes siempre gobernaron o con fraude, como decía Joaquín, o con dictaduras, pero es la misma idea. Podríamos hacer mil programas para ver por qué ahora el pueblo votó a sus verdugos, pero es verdad, eso es verdad lo que decís. Perdóneme, ¿sus verdugos? ¿Sus verdugos? Claro. ¿No le parece como mucho? No, pero si es un plan antinacional y antipopular, totalmente. Antinacional y antipopular, o sea que un presidente y una vicepresidenta que hayan obtenido voluntad popular del 57% es un plan antinacional. Antinacional y antipopular porque están destruyendo la nación el presidente que dice soy el topo que destruye el Estado desde adentro. Que a usted no le guste destruir el Estado porque usted es estatista y es populista es otra cosa. Yo soy belgraniano y sanmartiniano. No, bueno, si es sanmartiniano y es belgraniano entonces va a entender muchísimo más lo que nosotros pensamos. No, porque Belgrano decía la grandeza de las naciones está dada por la grandeza de sus consumos. Y sanmartin decía seamos libres lo demás no interesa. Alberti decía que ustedes eran unos chantas porque de liberalismo solamente sabían el beneficio propio. Alberti decía ¿Quién nos dice que nosotros seguimos la idea de Alberti como liberales? Nosotros tenemos un proyecto de país que adelanta no atrasa. Sí, adelanta tanto que ven comunistas por todos lados y están solos en el mundo y es el único país en la ONU que vota en contra de la violencia contra las mujeres. Es el único país en la ONU que vota en contra de los pueblos originarios. El comunismo gracias a Dios no existe. Y sí, y ustedes lo ven por todos lados. ¿Quién le dijo que lo ven por todos lados? Es verdad que Milley lo ve por todos lados. No, no se equivocan. ¿Existe el comunismo en la hora? Un comunismo estamos viendo un sistema de gobierno que no es la democracia. No me venga de decir que China es comunista. China es tan más capitalista y más proteccionista. No, no. ¿Cómo que no? No, bueno. Quiero decir dos o tres cosas respecto a este debate siempre importante. Primero creo que si hay alguien que es un populista de manual es Milley. Claro, es un populista no de izquierda o supuestamente de izquierda sino con ideas liberal, económico. Yo también me gustaría según Bobbio un gran socialdemócrata europeo volver a hablar de lo que es izquierda y derecha porque eso está también todo desdibucado. Totalmente. Pero a ver, populista de manual si los hay. Entre eso su asesor Caputo todo lo que hace para el marketing vos lo sabés veo que son tipos de serios. Dos Caputo. No, no, estoy hablando del asesor. Ah, no es mi mismo. Marketing, sortear la dieta, hace todas las cosas que hace por más que a la gente le caiga simpático. No, a mí, yo, vos me conocí hace muchos años hablo por nuestro conductor pero yo no me importa si a veces uno dice cosas que la mayoría de la gente no le gusta porque la mayoría de la gente no siempre tiene razón como yo tampoco siempre tengo razón. Entonces, lo que estamos hablando es eso, que él acusa de comunistas a todo el mundo como te dice Mariano, le ha dicho comunista a Lula, le ha dicho comunista a la socialdemocracia europea. A ver, sinceramente yo te digo hay que sacarse el sumo porque la socialdemocracia con todos los errores y con todos los niveles de corrupción gravísimos que hay en muchos países como hoy el de España que es un desastre ese referente pero lo real es que la socialdemocracia es un desastre y es todo un corrupción pero lo real es que la socialdemocracia como la democracia como la Merkel en Alemania lograron levantar a Europa después de la guerra construir un estado de bienestar sociedades inclusivas sociedades todas de clase media a la que nosotros creo por eso yo me defino como liberal en lo económico pero no quiero una sociedad de mercado entonces esa es mi diferencia creo que hay que y el estado el estado es necesario en la medida que se maneje correctamente yo creo que el estado lo empezaron a destruir no mi ley sino aquellos que han usado el estado como botín llegan al gobierno y manejan el estado a beneficio propio la FIP a beneficio propio ¿entendés? Laura el estado botín coincidimos bueno perfecto pero el estado botín está bien pero una cosa es terminar con el estado botín y otra es decir voy a destruir el estado totalmente porque eso es imposible pero ha habido ejemplos claros y hace muy poquito que la destrucción del estado es la desaparición de la prebenda de la corrupción y del estado botín como lo acabas de decir vos que coincido plenamente y caso paradigmático es el tema de las universidades se tomó como que las universidades públicas iban a cerrar y todos se iban a tener que ir a estudiar a Harvard y no fue así la universidad pública y la educación pública va a seguir exactamente de la misma manera lo que se trata es de aumentar el gasto de todos quiero saber cuál es el estado de la juventud hoy si es que la juventud se impregna o no si conoce o no que el presidente de la república dice desde una posición que en realidad es para discutir si eso es anarquismo si no es amar anarco libertario destruir el estado si eso es materia de algún diálogo entre los jóvenes entre las agrupaciones en la federación obviamente de arranque a hablar de o sea que venga Javier Milley a hablar de que no se quiere enriquecer el estado cuando su patrimonio no sé si aumentó un 500% el de Caputo el ministro de economía no sé si era un 2000% una cosa así me parece que andaban los números no lo tengo el dato fino pero sí se habla de qué presencia tiene que tener el estado en las escuelas y lo vemos más que nunca cuando tenemos docentes que cobran por debajo de la línea de pobreza tener docentes que tienen que ver si tienen que dar las clases virtuales o si tienen que ir a la escuela o a la universidad porque no les da el sueldo para pagarse el transporte eso no es cerrar las universidades que haya universidades que no tengan luz que no estén con las condiciones aptas aptas para poder que los estudiantes puedan cursar las materias para que los docentes puedan trabajar para que los no docentes también eso no es querer cerrar las universidades solamente en abril después de la marcha del 23 que se haya aumentado o sea que se haya dado un aporte del 270% a las universidades solamente para gasto de funcionamiento y manteniendo los docentes por debajo de la línea de pobreza que la activación de marchas multitudinales que no solo han sido universitarias desde mi lugar como presidente de la federación de estudiantes secundarios hemos estado hemos participado han sido ambas marchas junto con la del 24 de marzo en las que más convocatorios hemos tenido y eso significa que hay un mensaje de los jóvenes de que hay 30.000 desaparecidos sostenemos la memoria de la verdad y la justicia y además que haremos educación pública que esté en condiciones que sea de calidad porque no hay herramienta igualadora no hay herramienta que permita ascender socialmente culturalmente como lo es la educación y para que existe educación pública también tienen que existir las condiciones para que la misma pueda ser realizada ¿Puedo darle un dato con respecto a esto? Acá tiene libertad todo para dar todos los datos Doctor en el 77 digamos en el 76 ya estaba aprobado el presupuesto universitario viene el golpe de estado y el presupuesto para el año 77 lo bajaron 45% eso significó en Córdoba la salida de miles de estudiantes y 600 profesores porque bajar el presupuesto esto significa terminar con la universidad querés echar a los estudiantes y querés destruir la universidad pública mi ley lo ha bajado mucho más del 45% de Videla y Martínez de Hoz sin lugar de duda y sin miedo a ningún juicio usted me defiende cualquier cosa yo puedo decir que aunque sea en este aspecto mi ley es peor que Videla mi ley bajó el presupuesto universitario del año anterior más que lo que se bajó del 77 al 76 yo quiero decir una cosa porque me quedé con esa simplemente esto te quiero decir quiero decir una cosa también yo he sido militante universitario muchos años milité en la peor época en la época de la dictadura donde militaron universitarios jugarse la vida nosotros éramos del movimiento nacional reformista y junto con la franja morada nos oponíamos a los grupos de izquierda extremo a los que mandaron al muere como los montoneros lo peor de todo a miles y miles de jóvenes los mandaron a degüello y nosotros defendíamos una visión democrática y no de lo que era la lucha armada vos sabes como era Mariano en esa época las agrupaciones que militaban en la universidad lo que quiero decir es que yo soy consciente después de 5 décadas de activismo político no me gusta hablar de militancia me suena mal esa palabra militante prefiero hablar de activismo político cada uno usa el lenguaje que le resulte más compartido por eso quiero decir lo siguiente después de 5 décadas lo que no puedo dejar de reconocer y lo he hecho personalmente y lo he hablado con muchos amigos compañeros o amigos de la política es que mi ley con su discurso es resultado de todo el desastre que se hizo también desde la política fundamentalmente los partidos mayoritarios que tuvieron mayor posibilidad de gobernar y en ese sentido nunca hubo una autocrítica profunda porque digamos ¿por qué? y te voy a decir una cosa Mariano probado absolutamente todo el círculo rojo de Argentina de los cuales conozco mucho lo votaron a masa no a mi ley no a mi ley a mi ley lo que no tiene nada que ver con lo que estábamos diciendo no, no lo quiero salvar no, no no quiero salvarla no, no perdón lo que quiero decir la postura de la doctora que lo quiere salvar y la suya que lo quiere hundir no, no, no no si tiene que ver ¿sabes por qué? quiero terminar esto porque si no hay con razón no te gusta la militancia ¿cómo? con razón de despreciar la militancia ¿desprecio yo la militancia? me he jugado la vida militante no me gusta la palabra militar porque viene de militar no me gusta la palabra no, no tiene que ver si, de dónde viene fíjate de dónde viene la palabra militancia de dónde viene viene de ahí pero quiero terminar diciendo esto digo digo que si no hay una actitud de autocrítica de las cosas que hemos hecho mal para generar una opción política distinta es muy buena la autocrítica pero eso no salva al gobierno más malo de la historia argentina el gobierno más fascista de aquí argentina a ver no quiero salvar a nadie ahora es culpa de los padres que mi ley sea fascista o culpa de los peronistas que mi ley sea fascista no, no digo el que ganó la gente lo votó a mi ley harta de la operación traten de esperar por favor que bajamos al corte a eso me refiero si no hay autocrítica vos seguro que no te vas a hacer autocrítica tampoco ya lo sé pero yo me la hago por favor bueno claramente tenemos un minuto y vamos al corte y volvemos sobre este tema claramente la universidad ha sido y sigue siendo pública y gratuita no de calidad claramente soy un producto de la universidad pública y de la educación pública en general y sé que es una herramienta ahí lo dejo vamos al corte volvemos y retomamos el tema de la universidad si sirve o no sirve etcétera que hay que hacer con la universidad que hay que hacer con la enseñanza acá hay un joven representante de los estudiantes secundarios que presumo que cuando egrese debe querer digo yo debe querer entrar a la universidad ya volvemos a la gente que ha fracasado de manera rotunda Martín Lopato Silva estábamos en la discusión universitaria ¿cómo evalúa usted como libertario? ¿lo puede llamar así? sí estamos dentro del espacio bueno aunque no lo llame libertario con ideas ultraliberales con ideas liberales le saco el ultra lo dejo liberales sáquenle el ultra déjenlo como ideas liberales ¿cómo evalúa la enseñanza? me parece que hay una discusión que falta acá que no es la universidad que es la educación en su conjunto me parece que hemos empezado por la punta del triángulo y tendríamos que haber empezado por la base con la escuela y la educación primaria con los costados o los colaterales que es la educación de oficios que necesita un país como el de Argentina con el medio que es la educación media o secundaria y por último con las universidades hay una cosa que quiero aclarar porque parece que esto fuera una dictadura de que cierran la universidad y se va a privatizar todo y eso es una mentira enorme la universidad fue y sigue siendo pública la universidad no tuvo ni más ni menos calidad deje por favor terminar Sarabia hágame la gauchada yo sé que usted tiene ganas de decir que todos son fachos pero por favor deme dos segundos y después repítalo digo la universidad era pública y sigue siendo pública la universidad era de la misma calidad que tiene ahora yo he sido producto de la universidad pública del secundario y la primaria pública y he sido docente universitario gratuitamente en un gobierno que no era precisamente de derecha o no sé por lo menos hablaba de izquierda y cobraba con la derecha que fue la de Néstor y después la de ella la de Cristina durante esa época nosotros pagábamos la cochera a la vuelta de la facultad de derechos sobre Duarte y Quirós de nuestro bolsillo porque el salario que teníamos no nos alcanzaba para pagar la cochera así que esto no es nuevo son todos fachos te tengo una mala noticia no es nuevo esto que dice este señor no como le dijo que para usted son todos fachos no esta gente si por supuesto que si tiene gente fascista para puntualizar hace como usted le pidió a él que lo dejara perdón tienen razón ¿quiénes son todos fachos? no la gente que está con mi ley me parece que hay un liberalismo argentino que tiene otra otra impronta que por supuesto está en la antípoda de mi pensamiento pero incluso tiene algunos sesgos pseudo democráticos el liberalismo histórico ¿no es cierto? o recién hablábamos con Joaquín Menem ¿qué era? y bueno era un ultra neoliberal que entregó la patria pero tenía era distinto por lo menos en la forma y en lo social esto sí es lo mismo es el neoliberalismo de siempre digamos heredero del liberalismo y hasta de los unitarios pero hoy con el componente fascista que es esa violencia a la cual usted aludía el odio la la intolerancia la destrucción la capacidad de destruir mucho y no construir nada ¿no es cierto? que lo vemos en Bolsonaro lo vemos en Trump lo vemos en Vox en España con la diferencia de que las ultraderechas en el mundo son nacionalistas ellos son antinacionales entregan la causa malvina entregan todo entregan la vuelta obligado son productivistas y son proteccionistas todo lo contrario a lo que es mi ley ¿no es cierto? Victoria Villarreal hace de la malvina una bandera pero no de este gobierno no, no, no es del gobierno de Cristina Victoria usted tiene razón no de este gobierno claro Victoria es parte del gobierno de Alberto Fernández cuando usted dijo recién que estaba hablando del peor gobierno de la historia yo pensé que estaba hablando del gobierno de Alberto Fernández no hablo de este para mí me parece que hay un seco muy relojizado no hablemos de la universidad hablemos de la primaria y de la secundaria no hablemos de la educación que justamente las dictaduras hablaban de eso el ministro Bruera de educación de la dictadura decía exactamente lo mismo y decía es un exceso de pensamiento por eso se van a la guerrilla tienen que pensar menos y tenemos que poner el énfasis en la primaria y en la secundaria no tanto en la universidad ¿hay quienes piensan en la violencia en el estudio secundario? afortunadamente esas ideas que dieron en el pasado coincido con que hay que seguir viendo no solamente hay que ver una parte no hay que ver solamente una punta del triángulo hay que ver todo el sistema educativo así todo yo me hago la siguiente pregunta dice que tuvo que pagar tuviste que pagar tu estacionamiento como docente todos 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 recién se fue el doctor Cornet si le preguntaba al doctor Cornet si le preguntaba al hijo del doctor arabideán todos los que van a la universidad a ser docente no van como Cresarabia a ganar plata van a ser docencia es una cuestión vocacional es una cuestión de estar frente a un alumno si lo sufriste por qué lo sabés ajustando si no si sigue siendo de calidad si sigue siendo de calidad gracias a los docentes si si claro que hoy salvo bueno en mi caso a mi me encantaría poder ser docente de la universidad que me va a formar porque yo quiero estudiar en la universidad pública pero es que es así es así pero entonces hay docentes que por amor a la docencia que no se come el amor de la docencia la mayoría no se come el amor de la docencia no por supuesto pero viven bajo un pero no es que no coman ahora hace 10 meses no comen de hace 30 años y por qué se va a ir ajustándolo me pregunto yo por qué no por qué no hacer un cambio si son si son unos iluminados como se hacen llamar a ustedes pero con qué le vas a pagar si son unos iluminados por qué en vez pero por qué pero con qué le vas a pagar pero por qué en vez de asignarle la plata que le quisieron asignar a la CIDE pero por qué no empezar a ver en las universidades por qué vetar la ley de financiamiento universitario que se encargaron y por qué no a los jubilados por qué a los profesores universitarios sí y no a los docentes primarios a los jubilados por qué a los docentes universitarios sí a los jubilados también los siguen ajustando esa es otra discusión también que no es que tienen miedo de dar porque se cae de cabeza su argumento cuando no tienen plata tienen que generar lo que se llama orden de prioridad que es lo que no hubo en este país ah que un jubilado no se pueda pagar los medicamentos tienen que elegir entre pagar medicamentos o la comida eso es un orden de prioridad igual jubilado le pagas que me parece correctísimo lo que estamos diciendo te lo acaba de decir con la CIDE con la CIDE pagas todo no no aprendamos matemáticas si no estamos errados con la CIDE no pagas todo si el presupuesto universitario lo manejas con 100 mil millones de pesos yo te puedo asegurar que las universidades estarían rebosantes todas ¿cómo funciona el presupuesto universitario? las 40 universidades nuevas fantasmas que ustedes en el gobierno tiene que ser una prioridad crearon ¿qué? inclusive las 40 universidades fantasmas que durante el gobierno de Cristina y Alberto ustedes crearon ¿qué? ¿por qué ustedes? si yo no soy militante de nada ¿ah no? no no, no se te nota parece que fuera en serio vos sé que tenés una capacidad de decir soy un despojo no, no, no no, no eso ya es feo no, no aunque no estés en un partido militas ideas vos tenés una idea milito ideas por supuesto milito ideas yo les estoy diciendo ¿no es que sos violento? ¿sos violento? ¿pero y qué es eso de ustedes? ¿ha desmovilizado las llamadas luchas populares para llamarlas según el gobierno nacional? ¿cómo decir? ¿la ha desmovilizado a las protestas públicas salvo la de la universidad? no, me parece que no ¿pero qué hay algún...? no, me parece que la gente ¿hay un título en las calles de Camargo o algo? no, pero la gente tiene el derecho y ojalá lo siga haciendo de movilizarse en defensa de sus derechos lo que no se podía hacer es que un grupo de pícaros que comercian con la pobreza que viven de la pobreza que viven de la... usaran a la gente para hacer cada dos minutos una movilización obligándola a ir sacándole plata del subsidio creo que eso esas cosas no sé digamos no conozco el detalle pero muchas de esas cosas existían y creo que está bien que se hayan modificado ahora que la gente pueda seguir manifestando a ustedes yo creo que eso nadie lo niega eso creo que es una cosa una cosa que se siga movilizando que tenga el derecho y otra cosa que no haya o que haya ah bueno qué sé yo eso es otra cosa porque no hay hay o no hay no sé salen en Córdoba en Córdoba sí ha habido recientemente movilización de los municipales de los empleos públicos y demás hay que preguntarse qué pasa será porque estos que te digo yo que eran los que obligaban a la gente a ir que manejaban los planes ellos que se quedaban con parte de la gente hoy se le acabó ese negocio si eso es así está bien por eso creo que que todo está bien o que todo está mal no es esa la postura prefecha por lo que le pasa judicialmente a la gente del Surbac bueno hablando de acá mi amigo que dice que yo no milito hablando de eso toda mi vida he luchado contra la corrupción y toda mi vida he luchado por la equidad social más que nadie y con resultados porque he logrado cosas muy importantes entre esas gracias al fiscal Maximiliano Ayer Avedian a Senestrari con el cual tuve el gusto de hablar hace poco a pesar de que hemos no coincidimos en ideas políticas porque evidentemente él siempre se embanderó en un sector muy ligado al kirchnerismo es más pertenecía a justicia legítima tuvo una postura digna y también yo tuve un papel importante para impedir que con 850 mil dólares robados a la sociedad de Córdoba y sobre todo a los más pobres porque son los que pagan impuestos estos señores se le cayera la acción penal porque este señor que acá lo vi una vez lo conocí acá Díaz Gavier creo que se ha definido peronista kirchnerista camarista junto con Falcucci iban a firmar y le iban a hacer lugar a ese pedido fue el otro el otro camarista que es Acti el que se opuso y creo que la actitud firme de los fiscales que concretamente dijeron que si ellos hacían eso iban a ser cómplices de esa Yenica Trambone están acusados de delitos sumamente graves sumamente graves todo el mundo además ha habido hechos violentos de los cuales ellos han sido autores enfrentándose con otros gremios que murió una chica de 22 años y estos señores iban a quedar libres de la acción penal si pagaban 850 mil dólares que además nadie puede explicar de dónde lo sacaron porque hace 10 años manejaban un camión en el servicio de basura por suerte logramos que esto se frenara pero bueno todavía hay que ver ojalá que empiece el juicio ¿sabes por qué? porque como se lo dije al fiscal el otro día ojalá aparezcan los responsables políticos y empresarios porque acá está la pata sindical del negocio de la basura pero falta la otra pata que es la de la política y la de los empresarios ¿cuál es la razón de haber a usted vaya no ¿cuál es la razón por la que Millet toma por escenario el mundo donde quiere insertarse como una especie de líder junto con la líder de aunque es una fascista curiosa la Meloni porque le prohíbe a sus seguidores que hagan tantas reivindicaciones del pasado donde sabe que los italianos son bastante intemperantes aunque ella empezó a militar en el movimiento social italiano ¿no es cierto? que era el fascismo oficial sí, sí, sí Fini Gianfranco Fini definido definido por supuesto acá no hay uno que va y dice anote que diga soy fascista no, acá hubo en los años 3 la liga patriótica ¿no es cierto? y después acá en Córdoba mataron un socialista en un acto acá en el paseo de los artes ¿no? los fascistas el barrio General Paz fue el barrio General Paz y Vara no, no, claro pero no, fue ahí está la placa justo ahí enfrente del paseo de las Ardeas ahí está la placa ah, ahí fue que era el barrio Guevara era el nombre creo exactamente Guevara ahí en Fructoso Rivera y Belgrano ahí fue sí, ahí fue la exacto y década del 30 bueno, pero Meloni sí, está bien no, mi ley no es nada es un invento realmente y a nivel internacional ¿por qué? dice usted a mí me parece que a él no le importa ser presidente a él se lo ha comido el personaje y lo que le importa a él está muy feliz siendo un rockstar ¿no es cierto? y hablándole a ese sector de fascismo que está la verdad lamentablemente pensamos que nunca más íbamos a escuchar cosas de hace 100 años y se escuchan los mismos argumentos en el mundo ¿no? pero si usted se fija a nivel internacional estamos con Israel pero no ganamos nada con estar con Israel porque Israel no nos da nada no trae inversiones votan contra nuestra en Malvinas en la ONU estamos con Estados Unidos pero mal con Biden supuestamente bien con Trump que todavía no está pero en las antípodas económicas porque ya dijimos es un proteccionista un productivista no nos va a comprar ni un kilo de limones ya lo dijo le va a bajar impuestos a los que produzcan en Estados Unidos y va a subir todos los impuestos a cualquier importación y bueno la verdad que el mundo se le ríe si Xi Jinping le regala un pedazo de la luna a Lula y este personaje le regala un muñequito de sí mismo a Giorgia Meloni un muñequito de peluche o de goma digamos 15 viajes al exterior 2 millones y medio de dólares ¿qué procura con eso Milley? yo no sé qué procurará con eso Milley la pregunta en este momento es porque usted un hombre es racional que sabe pensar pero a ver le vuelvo a repetir doctor ¿qué procura Milley con lo que está haciendo es una cosa y qué procura con lo que está diciendo Sarabia calculo que es un problema en Sarabia yo creo que Milley lleva adelante no, es una caracterización exacto pero yo no comparto esa caracterización no la comparto por suerte y está bien porque si no pensaremos todos igual encantado de la vida no compartir nada con gente como vos no, está bien a eso me pasa una falta de respeto yo te tolero bien y soy una persona que como te darás cuenta ha abierto todo para mí es un orgullo que vos digas que no compartís mis argumentos y está bien tenemos que pensar divergente no podemos estar todos uniformados pensando en lo mismo eso sería fascismo no, no con los partidos me parece uno puede tener muchas diferencias lo hablábamos recién con Joaquín pero tenemos hoy en este momento histórico de la Argentina que unimos a ver que comprete claro yo te entiendo yo te entiendo entiendo y hasta te digo te comprendo no estaría mi ley en la presidencia si ustedes hubieran hecho las cosas bien otra vez con ustedes yo soy periodista soy escritor pero soy periodista militante y lo cual me parece fantástico porque no hay que estar fuera de la política y cuando uno piensa algo como lo pienso yo como lo pensás vos lo interesante es asumir lo que piensa y defender sus ideas y debatir sus ideas y en el momento en que uno ve que está equivocado decir che para hasta donde llego hasta donde no llego cuál es el límite que permito que me transgredan y cuál es el límite que permito transgredir punto eso por un lado por lo que me dice el doctor yo creo que el personaje por un lado y la política por el otro hoy la realidad indica que estábamos ante una hiperinflación y estamos con una inflación del 2% mensual hoy la realidad indica que estábamos con un riesgo país y no podíamos tomar un crédito a nivel internacional y hoy tenemos un riesgo país del 600% puede ser mucho puede ser poco puede ser caro puede ser barato pero es menos del 14% que se pactó con Venezuela o sea hay una situación macroeconómica muchísimo mejor que hace un año atrás quiero saber con el joven si los padres tienen algún grado de gravitación en los jóvenes de influir es decir no te metas metete defendes tus ideales no lo defiendas no te comprometas no pongas en peligro tu futuro si seguramente no digo como una cosa general obvio si seguramente digo a mi directamente me decían hacer lo que si vos sentís que está bien hacerlo calculo que hay otras casas en las que directamente no se habla de política que es lo que pasa en amigos míos pero yo creo que estoy muy convencido de que sumándose y participando y ocupando espacios y entendiendo la situación en la que estamos es la forma en la que se puede cambiar la realidad de todos y en definitiva eso es la política la última sesma Córdoba no se sabe donde están ubicados cada uno de los actores principales no parece ser que el que diseña todo eso es Milen no diseñará para los que quieren ser diseñados por Milen ni mi caso ni el caso nuestro de Loredo le hace votar a su legisladora por Milen sino un partido chico pero tenemos autonomía dignidad y estamos muy lejos de estar de acuerdo con las ideas de Milen ya te lo expresé no, una cosa es no estar de acuerdo con las ideas y otra con la actividad gubernamental sí y para definirse es necesario coincidir o aprobar la política de gobierno son dos cosas coincidir ideológicamente o aprobar la política de gobierno ¿no queda claro eso? no, no te entiendo perdón siempre te entiendo para elegir decidir resolver es necesario coincidir ah, vos decías a nivel del gobierno provincial no todos los actores provinciales no solamente el gobierno con la política de Milen o de lo contrario hacerlo por conveniencia claro hay gente que es oportunista toda la vida hay gente que ha sido oportunista en política y lo va a seguir siendo y hay gente que toda la gente que ha sido oportunista en política lo va a seguir siendo lo va a seguir siendo no es el caso mío quería no es el caso quería terminar con la voz que está en disidencia en el programa hasta la próxima basta de la mentira progresista las mujeres no somos víctimas la violencia no tiene género ¡Viva la libertad de carajo! Sagin Sutra no es Promo cariño con la violencia por la violencia se ha Bachñ�� عم se ha confar para